Misiones Los días 5, 6, 7 y 8, es decir, este próximo sábado y domingo y lunes y martes. Así que muy contento porque Misiones va a tener otra vez una presencia relevante, como lo ha hecho siempre. Misiones tiene al turismo como una de las políticas prioritarias. A pesar de esta situación económica de austeridad, vamos a estar haciendo un gran esfuerzo, no solamente financiero, sino de recursos humanos, tratando de tener y no perder ese nivel de presencia que siempre tuvo Misiones en esta feria, que es la más importante de América Latina. Ustedes particularmente van con el stand de la selva, bueno, fue una de las maravillas nacionales. Nosotros vamos en principio con el stand convencional, la provincia dentro del marco del litoral, es el stand que se lleva año tras año, y este año ya con la selva misionera consagrada Maravella Natural de la Argentina, vamos con un stand propio de la selva, en donde queremos posicionar ya la selva misionera como un producto turístico. Es decir, nosotros estamos convencidos que el camino es el de ser y transformarnos en un destino de naturaleza. No podíamos perder este ámbito de promoción, de debate y de desertación, porque se hacen las tres cosas a la vez en esta feria, con una multitud que visita de 60, 70, 80 mil personas en un fin de semana. Entonces, ya teniendo la selva consagrada, ocupando esa grilla privilegiada de la República Argentina y tomando en cuenta que la demanda internacional que los mercados van a poner y centrar su mirada en lo que son las nuevas maravillas de la Argentina, obviamente no podíamos estar ausentes y de hecho vamos con todo el orgullo y muy orondo de poder llevar a nuestra selva misionera en este contexto mundial donde venimos de un desastre ambiental como es el incendio en Amazonas y obviamente que tenemos la plena conciencia y es bueno que los misioneros también tomemos esta conciencia de saber de que nuestra selva recobra o cobra el doble de importancia, porque es como tener un equipo de fútbol, sale un jugador, entra otro. Bueno, en este caso nosotros venimos a ser de soporte de la producción de oxígeno, del cuidado a las nacientes de agua, del cuidado de los bancos genéticos para la supervivencia de nuestras especies. Nosotros nos presentamos en la campaña, siempre dijimos que no nos presentábamos como un ambiente tan solo bello, no nos presentábamos tan solo con la belleza paisajística que significa nuestra selva, que obviamente tiene dentro de ella hasta las cataratas del Iguazú por irnos al extremo de mayor relevancia, maravilla del mundo. Nosotros lo que hacemos es, hicimos durante un año, tratar de concientizar al país de que Misiones hace grandes esfuerzos en conservación, conservando el 52% de la biodiversidad donde tenemos casi 400 especies de aves, en fin, toda la diversidad que hace a nuestra selva y tenemos que saber y ser inteligentes y estratégicamente ocupar todas las herramientas de la planificación para que Misiones se transforme en el destino de naturaleza por excelencia de la República Argentina, pero además porque nos avala el título o la marca de ser hoy la capital nacional de la biodiversidad. Y en esas ferias, digamos, ¿qué es más allá de lo que numeraba recién? ¿Qué es lo que principalmente muestran de nuestra selva y en cuanto a servicios también? Porque bueno, el pista viene y... Nosotros vamos, en un hecho inédito, llevamos guardaparques, perteneciente al Ministerio de Ecología, para que puedan explicarle a la gente en detalle lo que significa nuestro sistema provincial de conservación, donde ahí está el 70% de nuestra selva, si a eso le agregamos la Reserva de Biófera Jabotí más el Parque Nacional Iguazú, bueno, estamos hablando de entre 750 y un millón de hectáreas bajo manejo sustentable, bajo un sistema de conservación, esto es muy importante porque nosotros lo que queremos instalar es, desde la estrategia de gobierno, instalar lo que nosotros llamamos la diversificación productiva. Hace más o menos 15 años Misiones tenía 4 o 5 productos básicos, hablo en términos de producción económica. Bueno, el turismo también emula lo que es en términos económicos la producción económica y nosotros queremos diversificar productivamente el turismo generando todo tipo de productos que tenga en consonancia en la demanda un segmento de demanda, es decir, tenemos la base de la selva para generar productos para los aficionados a la mariposa, a las orquídeas, a las bromelias, a la aventura, a la contemplación, a la satisfacción espiritual, a las prácticas de relax. Misiones tiene la selva que es lo más preciado y a partir de ahí tenemos que ser muy inteligentes para saber generar cuántos productos, tantos productos como demanda hay en el mercado internacional y nacional, obviamente, ¿no? Hablando justamente de demanda, ¿está siendo más demandado por ahí esto de naturaleza, selva, justamente? Absolutamente. ¿Y quién es el público principal que...? Mirá, nosotros hace un par de años hicimos una encuesta de percepción de qué percibía el turista cuando venía a Misiones y el 40% nombraba cataratas y el 28% nombraba la naturaleza. Si nosotros desagregamos lo que significa catarata, que es selva y agua, y le agregamos el 28%, estamos hablando de que hay un 70% en la motivación del turista que viene a Misiones por la naturaleza. Ahora vengo recientemente, he llegado de Córdoba, que se hizo la primer cumbre argentina de turismo-naturaleza y todos los emprendimientos que se han expuesto de las distintas regiones del país, del norte, de Cuyo, de Patagonia, del centro, de Córdoba específicamente, todos apuntan a tener una gran diversidad de productos que te hagan vivir una experiencia plena. El turismo vive hoy uno de sus momentos más cúlmines en términos de experiencia. Decimos que el turismo hoy es vivencial, experiencial y cuasi sensorial, porque hoy entran a jugar el olfato, la degustación y todo lo que sea experiencia pura, obviamente todo lo que es satisfacción espiritual. Entonces, hemos visto desde que te lleven a ver un cráter a 5.200 metros sobre el nivel del mar, en vehículos 4x4, a recorrer montañas, caminando, a hacer descensos y ascensos en bicicleta, tanto en la selva tucumana como en la selva salteña. Es decir, hay una variedad infinita de productos. ¿Por qué? Porque la demanda se dirige hacia ese tipo de productos. Es decir, hoy el ser humano, llamémosle como insatisfecho por su entorno de vida, no te olvides que, Patricia, que la mayoría de los países emisores, los grandes países emisores, provienen de sociedades netamente industriales, donde el estado de alineación es bastante importante. Entonces, sus salidas, y hoy que tenemos un turismo fraccionado en varias ocasiones en el año, entonces lo que buscan es la naturaleza. O sea, decía un expositor, un disertante, un speaker en Córdoba, que a mayor conectividad, estamos hoy mucho más conectados, hoy vivimos online, mayor necesidad espiritual de desconexión. Tal cual, y de vivir la experiencia de sentirla. Bueno, y Misiones tiene un potencial increíble. Bueno, Fabio, recordanos, desde el 2003, decías hoy, fuera de aire, estás vos participando de estas ferias, supongo que, bueno, es un lugar, decías también, ideal para generar negocios y demás. Es un lugar que, es un ámbito importante para el sector privado, de hecho, nosotros llevamos casi 70 operadores, donde ellos, los días lunes y martes, más específicamente, independientemente que es sábado y domingo, promocionan sus productos, sea alojamiento, gastronomía, o productos de este caso, como hablábamos, de la naturaleza, se realizan transacciones, es decir, venden sus productos, están en contacto con otros operadores del país y de Latinoamérica, fundamentalmente. Entonces, es un ámbito muy importante, pero también es un ámbito que marca tendencias, tendencias no solamente en términos de diseño de STAM, sino también en términos de debate, de disertaciones. Todos los destinos más importantes del mundo hacen su presentación en auditoriums, tales así que nosotros también vamos a presentar la selva el día domingo, a las 19 horas, en el Auditorio en República Dominicana, bueno, contándole a la FIT y al mundo entero de lo que logramos, del orgullo que sentimos y de lo que significa, por sobre todas las cosas, el valor intrínseco de nuestra biodiversidad, como te explicaba anteriormente, ¿no? Bueno, fechas entonces, decías del... Sábado 5, inauguración a las 3 de la tarde, arranca la feria, domingo, sábado y domingo de 15 a 22 horas, y ya lunes y martes de 10 de la mañana a 18 horas. Bueno, que sea un éxito como siempre y que, bueno, nos viene bien a todos los misioneros, porque la mano de obra que genera el turismo y todo lo que trae en consecuencia... Bueno, en realidad es importante saber y tomar conciencia que la selva, habiéndonos presentado con el ambiente más fuerte e identitario que tiene Misiones, haber podido lograr la consagración de ser la selva maravilla natural de Argentina, nos indica que estamos en el buen camino, que tenemos que profundizar este camino hacia ser un destino de naturaleza, y bueno, que Misiones va a ser un destino importante en esta feria, ¿no? Sin duda. Bueno, muchas gracias.